Se te está acusando Alfredo Adame, bueno, te están señalando como haber tenido una relación con un transexual. Sí, pues es una gran mentira, esta revista TV Notas, que es una verdadera porquería, que ya no vende y quiere vender a como de lugar. Bueno, este tipo o tipa, Lisa Milán, yo hace unos siete años fui a un evento, estaba como edecán, ella o él, y me acuerdo que muy extrovertida, muy encantadora, llegó y es que yo te amo y te adoro y que eres mi sueño y que yo he visto tus novelas y todo este rollo. Y luego pues me anduvo rondando ahí todo el evento y luego me pidió mi teléfono y no se lo di. Sí, pasó el tiempo y entonces fui a la expo sexo, este, con la pastilla negra, con Nobirsa y la pastilla negra. Ahí andaba también el negro del, ¿cómo se llama? El negro del Twitter. Ok, ¿fuiste a un evento? Total, fui al evento y de repente apareció esta mujer ahí disfrazada de gatúbela, que ahí viene una foto. Y entonces me dijo, hola, ¿cómo estás, bebé? ¿Qué quieres saber qué? Y le digo, ¿quién eres? Y me dice, Alisa, ¿no te acuerdas? Se quitó la máscara. Y le digo, ah, sí, ¿no? De la fiesta, del evento este. Sí, que no sé qué y que bla, bla. Iba con una argentina, estaba ella trabajando como edecán en una de sex shop. Y entonces con una argentina muy guapa me llamó la atención. Y luego pues ahí estuvimos platicando y cotorreando y tal, tal, tal. Al último me pidió mi teléfono y le dije, bueno, pero me presentas a la argentina. Órale, que no sé qué y bla, bla, bla. Y que, bueno, a ver, que ya hacemos una fiesta y invitamos, tú invites unos amigos y yo unos amigos. Ya. Y le di mi teléfono, me mandó un whatsappito. Y luego me ponía, este, hola, bebe, ando aquí en México. ¿No quieres que nos veamos y no sé qué? Y no, pues le dije, bueno, pues a ver si nos organizamos. Siempre le di largas, ¿no? Entonces pasaron, pasó el tiempo y me decían, no es que ando en Cancún y pero voy a México tal día y a ver si nos vemos. Y total, un día me dijo, mira, pues te voy a decir la verdad. Yo soy, este, Skort, soy sexoservidora, soy edecán, soy esto y lo otro y aquí y allá. Y bla, bla, bla. Y entonces ahí como que, pues ya me, como que no, dije, este, nada. Digo, además yo no, en realidad no tenía pensado nada. Entonces agarro y, este, y pues ya me siguió, me siguió, este, llamando y poniendo mensajes. Y nunca supe que era transexual. Y la verdad de las cosas es que yo creo que tenía unos dos años de no, de no hablar con ella. Salvo hace unos ocho meses que creo que me puso, cuando lo de la pelea en el periférico o algo así. Me puso, hola, bebé, ¿cómo estás? Vi que te peleaste y bla, bla. No volví a saber de ella, ¿no? Y ahora pues sale ahí una sarta de mentiras que, como que la revista que es una basura y empezando por la directora de la basura, de la revista y el otro, este, bueno, sacan como induciendo a que yo tuve una relación sexual. ¿Cómo lo calificas de amante? Pues de dos, porque es puro bla, 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 bla. Como si hubiéramos tenido, yo nunca tuve relaciones sexuales con esta tipa o este tipo. Yo nunca la vi fuera de ningún lugar, ni en ningún lugar privado, salvo las dos veces que la vi en la expo, expo sexo y la vez que la vi en el evento, el primero. Y este, y nunca hablé con ella por teléfono, físicamente. Entonces, este, pues todo lo hace la revista como para dirigir a que sí tuvimos relaciones y todo ese rollo. Yo, mis preferencias sexuales están bien definidas. Yo soy hombre, yo soy varón y yo busco mujeres. No busco transexuales, homosexuales, este, bisexuales. No busco nada. He hecho tríos en mi vida, sí los he hecho varias veces, con dos mujeres y un hombre, o sea, yo, y este, y nada más. Pero mis preferencias sexuales están bien definidas. Entonces, pues aquí es la palabra de Alfredo Adame, no contra la de Alisa Milán, porque yo dudo que haya sido ella. Es contra la revista TV Notas. Es la palabra de Alfredo Adame contra la revista TV Notas. Porque son unos mentirosos, son unos mitómanos, son unos amarillentos, rojillos, escandalosos, que no, que no, que venden pura porquería. ¿Piensas hacer algún tipo de acción legal en contra? No, eso se tarda mucho. No sirve de nada. La justicia, desgraciadamente, es muy lenta y, este, tiene una carga de trabajo impresionante. Entonces, pues no sirve de nada. Lo que le pido a la gente es lo que hago con Gustavo Adolfo Infante, que estoy haciendo, este, que no compren esa porquería de revista. Señora, si usted quiere ver una revista y que sus hijos e hijas la vean, no, no vea una revista que, que quiere hacer trizas la vida de los famosos, de las estrellas, de los, de la gente que trabajamos en la industria del entretenimiento. Cómprese una revista de moda, una revista de maquillajes, una revista de cosas bonitas y no estas basuras y porquerías de esta, de esta revista TV Notas. No la compre. Alfredo, la revista dice que ella o él, este, bueno, es ella, ¿no? Tiene pruebas de la relación que tuvieron. ¿Y por qué no las mostró? ¿Por qué no las mostró? Enséñame un video, una foto donde me estoy besando con ella y haciendo el amor, lo que quieran. ¿Por qué no las mostraron? ¿Tú crees que si las tuvieran no las hubieran mostrado? Aunque sea pixeleadas. Es la palabra de Alfredo Adame contra la palabra de TV Notas. Ahorita te voy a dar el teléfono de esta persona, de Alisa Milán, para que le llames. Yo pienso que no fue ella, ¿eh? Yo pienso que alguna amiga de ella, como sabe el pleito que traigo con Gustavo Adolfo Infante, seguramente le hablo, él le dijo, oye, pues yo sé esto y lo otro y... ¿Por qué el formato que viene... ¿Me permites agarrar la... Sí. ¿Por qué el formato que viene aquí? Aquí es de... ¿Cómo se llama? No es el de Whatsapp. Este no es un formato de Whatsapp. Y te digo, ¿de dónde me los agarré? Bueno, dice aquí, este, cerrado, te veo el sábado a las 8 a.m. en mi casa. O si se te complica, mando a Fernando por ti y tus amiguitas. La vamos a pasar rico. Bueno, ¿quién es Fernando? Fernando es mi productor de YouTube. Es mi manager, es mi representante, es mi agenda, es todo. Cuando esto, cuando estos supuestos que no existen, que no son los de... Los de, ¿cómo se llama? Del formato de Whatsapp. Este, Fernando no existía en mi vida. Fernando hace dos años y medio me contactó para invitarme a un programa que se llamaba Mezcaleando. Le estuve dando largas durante mucho tiempo y luego hace dos años le dije, bueno, órale, vamos a producir un programa, me quería producir un programa. Vamos a producir, porque él le produce a mucha gente. Vamos a producir un programa, la ley de Adame, y lo empezamos a armar. Cuando fue esto, esto de esta mujer, Fernando no existía en mi vida. No había entrado a hacerse socio. Alfredo, este, hoy en el programa, Gustavo Adolfo dijo que le hacía un llamado a esta persona, a esta mujer, para que lo contactara, para entrevistarla. ¿Tú crees que él está detrás de todo esto? ¿Gustavo Adolfo Infante? Por supuesto, por supuesto, porque llevo dos meses pegándole. Le saqué, le encontré los expedientes que están reservados, violación a una menor de 16 años, dos de acoso sexual, dos de abuso sexual contra menores que están reservados, más otro que por un número que no coincidía, pero ya lo encontramos también. Le saqué lo de su negro pasado con la mamá, le saqué todas sus porquerías que hacía cuando organizaba las orgías para Alfredo Vallejo y para Carlos Quiñones en una suite de un hotel de la calle de Londres, donde él llevaba la cocaína, la marihuana, llevaba jovencitos, jovencitas, llevaba todo, porque yo llevé a Jimel una transexual que fue la que dijo todo, que ella lo había visto, lo veía como se metía al vallo con jovencitos, lo veía como salía bien periqueado, Ahora Alfredo, las supuestas denuncias que tú dices que existen en contra de Gustavo, ¿por qué no han salido a la luz? Están reservadas porque son contra menores de edad, las que han salido a la luz son las otras, que no las ratificaron y esas pues ya se deshicieron, pero las otras están reservadas porque son contra infantes, lee bien la ley, lo procesan y si tú violas a una niña y te llevan a un expediente, ese expediente se reserva, este cuate dio dinero para que pararan el pleito, pero siguen vivas las denuncias y están reservadas y no te las van a dar en la procuraduría, yo sí pude conseguir una y yo la tengo y en el momento justo la voy a sacar, la de la violación de la niña de 16 años.